Con el objetivo de conservar la fauna silvestre y nuestra biodiversidad en la comunidad Los Castros, en el municipio de Mateare, el buen gobierno, a través del Marena, realizó la inauguración de un zoo criadero de garrobos e iguanas verdes. Tener realmente este tipo de actividad, reducimos la presión de los bosques, vamos a reducir los incendios forestales agropecuarios y estamos dando una opción económica a la familia, porque la licencia que queremos otorgar es una licencia para economía local. También damos licencia para exportación a nivel internacional, pero en este caso es para una economía local y en la cual nosotros estamos muy satisfechos porque tenemos una familia muy humilde que maneja sus recursos naturales para poder vivir y mantener su familia. Entonces este tipo de opciones y esta alternativa a través de un manejo responsable del medio ambiente, en este caso de la fauna, es importantísima para generar ese tipo de ingresos a su familia. Esto viene a ayudar un poco a la economía de la comunidad, porque conforme vaya creciendo, yo podría necesitar de estos trabajadores, podría brindarles trabajo a ciertas personas y ayudaría un poquito a la economía y también así ayudamos a preservar estos animales que lastimosamente no se vayan a perder de este sector. Este emprendimiento familiar se establece en el marco de la implementación de la Estrategia Nacional Biodiversidad, tu solución basada en la naturaleza, con el fin de conservar las especies en peligro de extinción y promover alternativas económicas a las familias y comunidades. Oficina de Comunicación Marena